Estoy pensando en cosas rarísimas Un doble arco No, no se puede No se va a poder Pero me ha dado por Lo he pensado Bueno, está mal el daño Dios, ojo No, no se va a poder Estaba rascando No vale Claro, esos son los ataques a los que puedo castigar A melee, pero con arco no Ataque con martillo Es que me lo sé de memoria A melee Le puedo pegar Con el orco a melee Ahí, ahí ves Me he columpiado Pues le voy a matar Marguerite solo arco Marguerite solo arco No, no se va a matar Ahí está, ahí está Nacién, jamás Me he se va a matar Marguerite solo arco No, eso es lo que no lo sé No, no, no